Cinco son mis deos y a tren no llega el conteo Hola que tal mi gente, yo soy Dandy White, La Voz Inconfundible Y mi música se escucha en Magazine Espectacular de Atosada Invito a todos los seguidores de Magazine Espectacular a que escuchen el conteo Bendiciones de parte de La Voz Inconfundible de Champeo